Qué ganas de la Global, eh. Qué malditas ganas de la Global. Hoy vamos a iniciar un nuevo proyecto, barra reto. Vamos a iniciar el reto Nozzle. Va a ocurrir. Estoy harto de que se le falte el respeto al capitán de las águilas plateadas. Voy a hacer un reto en el cual jugaremos con Nozzle desde el principio y a ver qué tal se nos da. Al final la tierdisk que he hecho, mira tú por dónde, no me he quedado tan a disgusto. O sea, creo que en un vídeo de veintipico minutos, veintipocos, he explicado bastante bien por qué cada personaje está donde lo he puesto. No estoy de acuerdo con situar a ciertos personajes donde está, pero estoy contento. Bueno, vamos a tirar un multi. ¡Multisillo a fuego, gente! Y nos ponemos ya con la cuenta secundaria. Pongo esto a farmear y nos ponemos con la cuenta secundaria. La tierdisk está condicionada por el cariño que le... Sí, a ver, yo lo he dicho muchas veces que Leo me parece muy bueno, eh. Me parece excepcionalmente bueno, la verdad. Me he enfrentado. Ay, no verá. ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Otro fakeout! ¡Uy! Carta pocha SSR, por favor no. Por favor no. ¡Uf, qué mal, eh. Era nozzle, eh. La verdad es que me ha asustado un poco. ¡Carta no! Vale. ¡Carta no! Vale. ¡Carta no! ¡Tú tampoco! Vale. ¡Carta no! ¡No! Vale. ¡Carta no! Vale. ¡Tú tampoco! Vale. ¡Carta no! ¡Dámelo! ¡No, tú no! Vale. ¡Carta no, por favor! Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuánto pity ha sido al final? ¿Cuánto pity ha sido al final? Te he quitado el super espabilado. Pity. 140. 40. 14 multis. 14 multis se ha llevado Fuego León. Pero bastante bien. La verdad. Bastante bien. Bueno, mañana sale Global. La verdad es que qué pedazo de cuenta, eh. Qué pedazo de cuenta, tío. ¡Fuego León es para el Mirion! ¡Qué pedazo de cuenta, loco! Ya os digo. Objetivo. Neroástica. Objetivo. Sacar a Fuego León y a Nozel en el Red Roll. Nozel es fácil, entre comillas. Me va a tocar mucho los huevos si saco a Fuego León. Y en 20 multis no saco a Nozel. Me pondría bastante triste, la verdad. Tintón, tiro, to, tintón, tiro, tiro, tintón, tirón, tintón, tirón, tintón, tintón, tintín. Venga, va. Nozel en la primera tirada, que es un símbolo de buena suerte. ¿Alguno tiene una guillie y me puede hacer hueco? En la nuestra, por desgracia, no. Mira, pues me han salido Rades. Inesperado. Inesperado. No me sorprende para nada, la verdad. Evidentemente tenía que ser Rades. Cuánto meme va a haber con este tío. Y mira que es bueno, eh. Pero ya le he cogido un poco de asco. Va, dame a fuego, porfa. Dame a fuego, que aquí también hay que sacarlo. Que tienes que llevarlo con Nozel. Ah, sí, me gusta. Dámelo a la primera, va. Y ya está. No, os lo agradezco, os lo agradezco. Pero quiero empezar de cero con Nozel y con fuego. Lo agradezco, eh. De verdad, sé que no va en coña. O sea que, bueno, pues nada. No sale fuego aquí, pero sale su carta. No, hombre, no. 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 Por cierto, oye. Haciendo rerolls, he conseguido mi primer SSR sin que me abra los ojos el bicho. He conseguido mi primer SSR sin que me abra los ojos el bicho. Ojo. Hay que conseguir aprenderse en qué slot sale el SSR para saber dónde está, eh. ¿Vale? ¿Vale? Dame a fuego, perro. ¿No? ¿Vale? Dame a fuego, perro. No. A mí los Silva me caen mal. A mí me caían mal. Luego ya... Luego ya... Les acabé cogiendo cariño. Bueno, les no. Les acabé cogiendo cariño a Nozel. A los otros dos que se mueran. Los otros dos que mueran. Y que sirvan como desarrollo de personaje. Para... Para Noel. Y ya está. Que es para lo único que valen. Para morir. No quiero saber nada de esos dos personajes. Qué asco de pavos. Nebra y Soli que se quiten la vida ya, por favor. Noel va incluida. No te pases con mi personaje favorito, eh. Con Noel no. Os podéis meter conmigo. Pero con Noel no, eh. Os podéis meter conmigo, pero con Noel no. ¿Está haciendo rol? Sí, quiero a fuego. Luego igual me clono esta instancia. Y me pongo a... Y pruebo lo del redroll de... De cuádruple. El redroll cuádruple. Este tope de loco. No, el último no va a ser. Porque no creo que me salga. Pero ya, ahora sí que sí. Ya me piro y me pongo a leer One Piece. Que me apetece leerme One Piece. ¡Que sí, Rasen! Que ya lo has dicho. Que sí. Lo has dicho muchas veces. ¿Qué es? Monarque Mer. Muchas gracias por el follow. Mickey Mouse Clubhouse. Es un seriote ese. Yo lo veía cuando me levantaba por las mañanas cuando era joven. La House of Mouse. Eso era. Ese era. La House of Mouse. Eso era un seriote increíble. Me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. Seriote, seriote, seriote. Vale, doradito. Señorita. Bien. SSR. ¿No? SSR. SSR. Perdón. Pues me han mentido. Pues da igual la señorita. ¿Qué queréis que os diga? Que baiteo. Ya no tengo vídeo. ¿Qué personaje buscas, Fuego León? Da igual que la señora vaya vestida de esa forma. Igual es más chance. Puede ser. Va otra vez. Nada. ¡Eh! Con los ojos cerrados y todo, ¿eh? Nada. Dame fuego, León, por favor. No. Vale. No. Vale. No. Vale, da igual. ¡Vamos! Dime... No, creo que es... Creo que... No. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡El último reroll! Había que quedarse. El último reroll. Había que quedarse. ¡Let's go! ¡Let's go! Vale, y nos hemos ahorrado un multi. Nos hemos ahorrado un multi. Ahora necesitamos sacar a Nocel. ¡Hostias! Necesitamos sacar a Nocel. Como no saque a Nocel, me voy a poner muy triste. Nada. ¡Sally! ¡Sally! Hay 20 multis. Si no me sale Nocel, me voy a poner muy triste. Hay 20 multis. ¡Real! ¡Real! Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor. ¿Cómo has aplazado esas multis? Simplemente sales del menú y ya está. Por favor, por favor, por favor. Nada. Leo. Sales del menú de Summons, cuando terminas una Summon, le das al botón de la izquierda y sal... Mira, ves como acabo de hacer. Le das al botón de la izquierda y sales. Y luego puedes continuar con las tiradas. Paga, por favor. Rades no. Rades no. Rades no. Rades no. Quiero que me salga Nocel con la carta solo para joderte en la cara, Rasen. Para joderte en la cara. Joder. ¿Tienes pinta de que con el vestido pocho no tienes chance de SSR? Puede ser, puede ser. Joder, qué pedazo de multitud. Qué locura. Y vamos a seguir tirando que aún me lo saco con carta. Vamos a seguir tirando que aún me lo saco con carta. No va a ser este el caso, la verdad. Estoy reroleando, Marco. La multi te garantiza un SSR. Pero bueno, hoy me he sacado fuego león en mi cuenta principal. O sea que vengo blessed últimamente. Nada, Rades. A partir de aquí todos Rades. A partir de aquí pueden salirme todos Rades. Que me voy contento a dormir. De momento ni un solo multi con doble SSR. No te sale la carta, tiene que terminar, que lo sepas. Me da igual. Me da totalmente igual. ¿Nada? ¿Lotus? Tirito, tiro, tiro. Si se pueden poner, que no se va a poder. Ojalá se pudiese. Si se pudiesen poner las voces en español latino. Para los Summons. Lo pondría Perma cuando salga Global. Pero no se va a poder. Te tocó el fuego. En la principal, sí. Y en esta también. Ya en esta cuenta ya tengo lo que quiero. Ahora solo estoy buscando. A ver si tengo la suerte. De que me salga Nocel con carta. Que no va a ocurrir. Pero sería espectacular, la verdad. De hecho me acaba de salir Nocel con más SR. Con tu pesillo de lasta y todo. El fuego es bueno. ¿Tienes una tier list en el canal, Dragons? Echadle un ojo. Porque es bastante interesante. Echadle un ojo, echadle un ojo. Ahí comento varias cosas de cada personaje. Y os digo cositas. Fuego León tiene una cosa muy buena. Pero al mismo tiempo tiene un componente que no me termina de gustar. Pero que es simplemente si cuentas al personaje como tal, él solo. Pero es que los equipos son de cuatro. Nunca vas a llevar a Fuego León solo. Entonces no pasa nada. ¿Qué estás haciendo? Crear la cuenta definitiva. Eso es lo que estoy haciendo. Nada, no va a salir con carta. De hecho, no me ha salido ni una sola multi de doble SSR. Pero... Pero estoy contento, vaya. Rasen, para ya. Pórtate bien. Te estás calentando. Mejor nozzle sin carta. Si sabes si es malo o no. Ya, pero quería probarlo bien. Bien, bien. ¿Quién era? Ah, William. Pues, gente. Habéis presenciado el nacimiento de la cuenta definitiva. Fuego León. Menospreciado por la comunidad. Y nozzle. Aún más menospreciado por la comunidad. Los dos en la misma cuenta. Serán capaces de hacer absolutas maravillas. ¡Olé! ¡Qué guapos están, eh! Es que están muy guapos. Están muy guapos. Bien, Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!